hola amigos hoy les traigo otro nuevo vídeo acerca de cómo están construyendo una fábrica aquí les voy a mostrar un poco las en la estructura que es de todo metal y como verán todo es de hierro todas las columnas, la base, así que cuando hay un terremoto o unos cortes no se cae con facilidad de construcción esto lo han construido solamente en dos o tres días nada más fácil, esta el tren este es para levantar los hierros el otro, no se ve mucho acá les voy a mostrar un poco con este maquinaria levantan los hierros aquí vamos viendo la nueva fábrica se está ampliando la la compañía limpia así es la construcción todo es de hierro como verán tiene dos pisos esta es la máquina el tren que levanta los hierros así es la construcción así es que les gustó y si es que les gustó no se olviden de darme un like y dejar sus comentarios compartí con sus amigos si aún no te has inscrito al canal les invito a suscribirse y hasta la próxima chau chau